Diversas armas de fuego, tales como dos rifles de los denominados AK-47, dos granadas, 14 cargadores para el mismo calibre, 82 casquillos percutivos de diversos calibres, 5 cascos balísticos, un chaleco balístico, placas balísticas, un uniforme táctico de los denominados camuflajeados, tres celulares y 422 cartuchos útiles de diferentes calibres.